Sí, 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 esta es la comunidad. Bueno, íbamos a comenzar con 50 canastas, ¿se recuerda? Ay, qué lindo. Con 50 canastas, pa. Este era nomás el municipio, pero como usted dio la iniciativa y ya muchos suscriptores dieron su granito de arena, comenzaron a aportar, se engrandeció más el proyecto. Entonces, cuando venimos a ver, dijimos, no, pero si aquí hay esta cantidad de familias y se hemos pasado el presupuesto, tenemos que invitar a otra comunidad. Y así íbamos, invitamos a otra comunidad y se pasaba el presupuesto, gracias a Dios. Bueno, entonces invitamos a otra comunidad y otra comunidad, hasta que se invitaron cuatro comunidades que están viniendo. Y del Indio, de aquí de Las Mesas, de aquí y no sé dónde más, me dijeron de aquí abajo. Pero sí, como cuatro. Sí, sí, pero es muy bonito y es muy satisfactorio poder ayudar y poder darle, bueno, yo lo llamo como un plato de comida, ¿verdad? Ajá. La persona que más lo necesita, porque es tiempo de asiento, tiempo de compartir. Y usted que está viviendo esto, de apreciar esto, que ve la gente y todo eso, a los que también le ayudaron a hacer este proyecto, ¿qué le dice? O sea, ¿qué les manda a decir? ¿Qué es el sentimiento? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que nos unamos, que nos unamos, porque si somos muchos, hacemos la diferencia. Porque si podemos ver esa cantidad de personas, solo con el poquito que yo había comentado para poder ayudarles a familias, no era suficiente como Paco, hoy es una gran cantidad de gente, ¿verdad? Bueno, pues la visión que tiene el camarón, como es conocido por todo el mundo, el camarón, ¿verdad? Es un algo extraordinario y gracias a todos los suscriptores que también siempre se suban, a las causas, ¿verdad? Cuando él convoca algo, pues los suscriptores y todo el mundo están ahí presentes. Yo lo que le diría a la gente es que, por favor, a la gente de mi comunidad, a la gente de mi municipio, a la gente de donde sea, que nos juntamos. Que es tan fácil, con un dólar, podemos hacer la diferencia. Sí, la verdad que... Un dólar, cinco dólares, usted puede decir, ok, yo quiero padrinar a tal familia, usted puede padrinarla y ya se lo ha conseguido. Así que yo le pido a toda la gente de mi municipio, de San Paco Pico, de todos los alrededores, que es una realidad. Que hay transparencia y que esto es lo máximo, o sea. Es un guau. Es un guau. Es lo máximo. Y a pesar de que como la trayectoria de la avenida, ¿la avenida qué le pareció? Muy difícil, va. Ah, sí, no, bien complicado. Bien complicado, bien complicado. Esto es allá por la... Se merecen esto y mucho más estas personas. Se merecen esto y mucho más estas personas. Sí. Y lo bonito de estas personas es que son muy agradecidos. Muy agradecidos y humildes. Humildes. Con un poquito que realmente les voy a dar pues... Y sabe que de aquí para una libra de frijol, dos libros de frijoles o algo que quieran comprar ellos, se tienen que trasladar hasta el naranjo. ¿Hasta el naranjo? Caminando. 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 Sí. Aquí no entra pica, aquí no entra nada, o sea, no hacen viajes ni nada de eso. Por eso tienes caso de aquí, si por allá hay luna o por donde hay por allá. Ajá. Y aquí hay poquitas cosas. No sabía usted eso, ¿verdad? No, pues no sabía que tienen que ir hasta el naranjo, hasta allá abajo, hasta el naranjo. Claro. Usted vio un montón de gente caminando, ¿verdad? Eso hacen quizás dos veces a la semana. ¿Por qué? Porque ellos van y traen la cantidad y vienen. Y las personas que no tienen pues van por poquito, cada rato. Pues sí, toque odio. Y lo bonito que somos guerreros y así nos acostumbramos. Hace, hace como, quiero ver, el antier que venimos nosotros, yo me subía a un, en el carro, soy un anciano, un anciano y le digo yo, ¿a qué va? Le digo yo, de metido yo, porque yo he metido, usted sabe cómo he metido, ajá, ajá, ajá. Entonces yo le, ajá, ya le, porque yo le di Raybao, obviamente le tenía que cobrar así, este, que me, que me dijera, ajá, que me dijera. Si no hay y no más le va a bajar. Ajá, ajá, ajá. ¿Tiene que salir de alguna manera? Ajá, sí, sí. Entonces yo le dije a él, a él va, mire, le dije, ¿a qué va? Le digo, ya estaba ancianito y llevaba un saco de frijol. Y me dice, ay, me dijo, hijo, disfruta la vida, me dijo. ¿Por qué, me dijo? Sí, así me dijo, ¿por qué? Ahorita voy a vender, me dijo, mi único frijolito, me dijo. Eran 10 libras de frijol. A vender al frijol. ¿Para qué, Leo? Para comprar unas medicinas. Y yo me quedé con, yo manejando y me dio como aquel sentimiento y aquella cosa como que, como ajá, como que ganas de llorar y ganas de tener bastante para darle. Y digo yo, este, le dije yo, ¿qué grande es usted, va? Le dije yo. ¿Por qué, me dijo? A pesar de la edad que tiene y tanto que, tanto que camina, porque iba casi la mitad, casi la mitad, y iba con su, wow, qué bonita. Ajá, si hubiera, hasta usted anduviera así. Sí. Soy la primera, ¿verdad? Sí, sí. Pues sí, entonces me dio aquel sentimiento y dije yo, wow, como algunas personas, este, luchan en la vida y algunas que no, ¿verdad? Y es un sentimiento grande, pues. Y hubiera querido tener al instante bastante dinero o bastante, no sé, algo que le satisfaciera al señor, pero lastimosamente no, andábamos trabajando. Entonces dije yo, a la próxima vez que lo vea, le voy a, de corazón. Y a veces, vaya, nosotros podemos tener un problema, pero hay gente, no nos ponemos a pensar que hay gente que está con un problema más grande. Y nosotros a veces pensamos que la vida, con ese problema que tenemos, la vida ya no nos da, y no, pero no nos ponemos a pensar que hay gente que está peor que nosotros y quizás está luchando más que nosotros. Claro. Sí, no, es eso. Así que, se merecen esto y más, digo yo. Esto y muchísimo más. Sí, la verdad que. Y hay que disfrutar, entonces. Claro. Vamos a ir a ver. Vamos a ir a invitar a un montón de gente que pase porque no se quiera solar. No es imposible que solo esa gente esté soliendo y ya está no. Vamos, vamos, vamos. Bueno, bueno, pasemos adelante, por favor. No es posible que quiera gente esté soliendo y ustedes no. Vámonos por allá. Vamos, pasen adelante. Sean bienvenidos. Nos vamos a pasar. Vamos, pasen, pasen. Vamos, pasen adelante. Quiero ver. Sí, vamos. Pasen, pasen. Dos minutos más y la nube se acerca. ¿Cómo? Por eso la gente está aquí. No, pero dos minutos más y esa nube cubre todo, mire, ve. ¿Así? De verdad, esa nube qué? Sí, pero todos en la cama, todos en el suelo. Sí, claro, sí o no. Tiene razón, tiene razón. Vámonos. Vamos, vamos a apoyar. Vamos, vamos a apoyar. Vamos, venganse. Pasen adelante. Está bien, gracias. Vamos. Gracias, gracias. Vamos, vamos a conseguir una sillita. Vamos. Vamos. Ahorita. Este, alguien, permítame, aquí quédese. Choco. A Choco, mandame. Vení, por favor. Que me lleve la madre, por favor. Llevame a ella. Conseguimele una silla, por favor. A ella. Ayúdame. ¿Qué pasó? Sí, qué gentillal. Eso es lo que estoy viendo yo. Pasen adelante, no se quedan allí. Pasen, no tengan pena. Mire, desde allí no van a ver al payaso, ¿verdad que no? No van a escuchar la lista y vamos por lista. Sí, sí. No tengan pena. ¿Cómo motivamos a la gente? Hay que pasar esa pie. Sí. Gente, vamos. Vamos para allá. Vamos. Los niños que no se vayan para allá no van a ganar los juguetes. Vamos. Bien, bien. Vamos, 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 niños. Motivamos. Caminamos. Eso. Mira, yo quisiera que sea mi mamá si es regañona. Vamos, vamos. Ah, no, ustedes no. Vamos, pues, vamos, vamos. No, mentira. Vamos, toda la gente que esté por aquí, pasemos en la lista. Vamos a ir checando la lista y vamos a ir llamando ahí. Los que van a recibir vayan bajando. Vamos, vamos. ¿Van a ir a ver los payasos? Vamos, vamos a verlos, pues. Una vez que los oliemos no es nada. ¿Va que sí? Ah, vale la pena. A veces te por gusto los asoleamos, pa. Es cierto. A veces, no siempre. A veces, a veces, no siempre, pero. Ah. Los que están en la lista para abajo, para abajo. No, aquí son los vendedores. ¿Ustedes no están en la lista bien? Ah, no, vaya, vio. No están en la lista. No están en la lista. Pero ya va a estar en la lista, de Dios, ya va a ver. No, pero ya no, para ellos sí. Ajá, ajá. Pues claro. Pues sí. No, nada, que vamos a bajar, vamos notando ya. ¿No quiere ver los payasos? Vamos. Vaya, vaya. Vamos, vamos. Mire, y al niño no lo han notado. Al niño no lo han notado. A usted no. Pero le van a ver. De verdad. No se ha notado, le van a dar. Vaya, vaya. Vamos. Vamos, venite, venite. Deja a tu papá, vos. Vamos, papá, papi. Vente, vámonos. Vente. Vaya, vámonos. Hoy sí. Vámonos. Vamos, los niños. Pero es que probablemente se haya parecido más para dar. Sí, sí. Ya vamos a ver. A veces una gente no viene y a veces otra no viene. Ahí, allí podemos meterlos así, ¿eh? Sí. En el bus así, ¿eh? Así, ¿eh? Así, aquí metamos apretados, pero ahí vamos. Entonces, vamos, niños, vámonos. Miren, ya están, ya los motivamos, ya. ¿Ni quién se ve? Nos vamos a ordenar, ya. Cheles, vamos, vamos. Hola, hola, hola. Aquí, ¿qué pasó por aquí? Ay, 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 ya me voy a caer, mire, le voy a botar la yuca. ¿O usted cómo es? ¡Qué bastante yuca llevo usted! ¿Y es para todo el rato que va a estar ahí? Para aguantar. Ah, para estar sentada y no moverse, va. Va, eso me llega, eso me llega. Ahí está el galón de agua. ¿A dónde está el galón de agua? Ah, bueno. Bueno, mi gente, vamos, vamos. Avancemos. Ya va. ¿Qué hora son? ¡Uy! Cuatro minutos, el que no está allá. Se quedó. Se quedó. Se quedó. El bus se va, vamos. Ah. No, baby, usted no. Vamos. Bien, pero yo la bajo, yo soy ascensorista, venga. Venga, yo soy ascensorista. Venga, venga, yo la agarro. Si se cae, lo caemos los dos. Eso. Eso es bueno, eso es bueno, la ayuda. No quiere, la viera, deja que se cayera. No, hombre, no sea así. No quiere. Bien quiere. Le doy la mano, no. Venga, pero le voy a la mano. Ah, bien, que usted tampoco no quiere. Bien, me venga, le voy a la mano. Venga, le voy a la mano, no sea así. Ja, ja, ja. ¿Y no va a estar allá, pues? Voy a estar allá y aquí. Va, eso me llega. ¿Y usted? Está bueno, pase adelante. No, no, que no usted va a ir a la mano. Pasen adelante, pasen. Venían también, ¿no? Ah, y caminando, caminando venían. Sí. No, hay oportunidad, vayan para abajo. Sí, yo. Quien quita, ¿verdad? Eso. Pasen, y el niño se va a pasar por su auto. No, también es bicicleta. Ah, en bicicleta han venido y son bien. Por ahí así, imagínense. ¿Y ustedes no saben de dónde vienen? ¿De dónde vienen? Desde allá a la par de un lado. Ah, de la par de un lado. Desde el otro. Es cierto. Tienes razón. No lo habíamos pensado eso. Te la regamos nosotros. No, nos quedamos. Ajá, nos quedamos en la luna. Mire, qué bonito. Echemos dos pupusas, mira. ¿Cuáles son las migas? Esta y esta. ¡Mentiroso! Yo lo eché, yo lo eché. Los pruebas.